Hola muy buenas tardes compañeros en Estudio y Televidente, les cuento a todos ustedes que hoy nos trasladamos hasta el barrio Caminos de San Silvestre donde se está llevando a cabo un evento muy especial para los adultos mayores, se trata del intergeneracional enlazado también con el mes de agosto donde se celebra el día del adulto mayor, para eso nos encontramos con Magali, ella nos va a estar contextualizando acerca de este evento que hoy disfrutan los adultos mayores. Bienvenida a Enlazado Noticias Magali, ¿cómo ha sido la organización de este evento? Muchas gracias Paula de verdad por la participación y el apoyo, en el día de hoy como usted muy bien evidencia estamos haciendo el encuentro intergeneracional y para nosotros ha sido bastante gratificante y emotivo poder vincular la familia de nuestros abuelitos a poder interactuar un momento con ellos. Bueno Magali, ¿cuál es el objetivo de este evento? El objetivo más que todo es eso, que se integren las dos generaciones, niños jóvenes con el adulto mayor y en el día de hoy tenemos el acompañamiento de la Armada Nacional, ellos nos han atraído un equipo de belleza muy importante, también tenemos una fundación que nos ha venido apoyando también en el proceso. Bueno, precisamente iba a tocar ese tema, vemos diferentes escenarios donde están ellos con la oportunidad de embellecimiento, con la oportunidad también de payasos, ¿cómo fue también esa organización? Y bueno también, ¿cómo usted califica este evento el día de hoy? Pues la organización ha sido algo extenuante, hemos estado días a días organizando con el equipo interdisciplinario del Centro de Vida y precisamente también con los de la Armada donde ellos nos han venido haciendo el acompañamiento, ustedes pueden observar como usted bien lo dice, hay varios escenarios donde estamos participando en las actividades y para nosotros ha sido muy gratificante de verdad, me siento muy contenta, muy orgullosa de este gran evento que hoy estamos aquí. Magali, ¿qué mensaje le damos a los abuelitos quienes hoy acudieron a este llamado? Pues el mensaje es a que se sigan divirtiendo, a que la sigan pasando bien, a que sigan vinculando a este maravilloso programa integral que es brindado por la Alcaldía Municipal. Muy bien, este es el panorama que se vive aquí desde el barrio Caminos de San Silvestre con los adultos mayores, compañeros en estudio, ustedes tienen más información, que tengan todos una feliz tarde.